El huracán Young causó afectaciones en la red sanitaria de por lo menos seis colonias al sur poniente de la ciudad hace una semana, entre ellas la Colonia Nevada, en donde vecinos expresaron su preocupación por el derrame de las aguas negras. La presidenta de la Colonia Nevada, Teodora Lara Hernández, pidió la rehabilitación sanitaria, misma que está desfogándose al aire libre, lo cual está provocando un foco de infección para decenas de familias. También explicaron que es necesaria la rehabilitación de los accesos que resultaron afectados. Estamos pidiendo un puente para el acceso a las otras colonias de aquel lado y que nos rehabiliten este acceso y limpieza la barranca, porque hay drenajes reventados también ahí y esos drenajes vienen desde las colonias de allá arriba, las más grandes de Sinia, de Atlitenco, quiero pensar, de René Juárez. O sea, son muchas colonias las que ocupan este drenaje y pues como pueden ver están colapsados ya también el drenaje. El paso del huracán John destruyó los caminos y afectó a casas de los habitantes que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con alguna autoridad estatal o municipal. RTG Noticias, Felipe Zurita.